¿Qué es la Universidad Autónoma Nacional Mexicana? En la cual trabajé en un centro llamado CECADET, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. La línea principal de investigación en esta investigación fue el uso de sensores con aplicaciones biomédicas y con aplicaciones que tienen que ver en un área biológica, en el cuerpo humano. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en especial con la sangre. En este proyecto nosotros veíamos el funcionamiento de la sangre entera, por la cual nos daba como una señal eléctrica. Fue bien interesante porque realmente te das cuenta que puedes empezar a aprender, a desarrollarte en un ámbito científico, en donde no solamente estás aprendiendo cosas que no sabes si las vas a aplicar o no algún día. Realmente ves que todo lo que aprendes en la carrera a lo largo, por muy pequeño, por muy grande que sea, realmente te sirve. Entonces, quiero dar las gracias especialmente a la Universidad de Jalapa que siempre me apoyó y me dio la oportunidad de estar en este verano que fue increíble. Pues quiero felicitar a David por su participación en este verano en la UNAM. Y jóvenes talento como él de la Universidad de Jalapa, Veracruzanos, son el futuro de México. Entonces debemos apoyarlos. Felicidades David por ese esfuerzo, nos representaste muy bien en la Universidad Autónoma de México. Y así como tú, esperamos más jóvenes con este entusiasmo para que se incorporen a las filas de la investigación y la innovación y que partan de aquí, de esta universidad, la Universidad de Jalapa. ¡Gracias!